que estén, dígame cuando empezamos y ya me lanzo. Pues si te parece bien, ya los medios de comunicación saben la dinámica. Para quienes son nuevos, se las reitero. Hay una zona de preguntas y respuestas en las que ustedes pueden hacer sus preguntas. Yo como moderadora le voy a hacer esas preguntas aquí a mi estimado Odín para que empecemos esta ronda, ¿vale? Y si quieres, podríamos comenzar platicando de este gran evento que vas a tener próximamente el 9 de octubre y el 10 de octubre. Sí, les platico, Recalculando, que me puse hasta mi playera porque este fue un evento especial que hicimos, Recalculando. Hicimos una playera para la gente que fue. Recalculando es un espectáculo que yo empecé a hacer justo antes de la pandemia, unos meses antes. No estaba yendo muy bien, estábamos ya empezando a arrancarlo, llevamos algunas cuantas funciones y estábamos calentando cuando llegó la pandemia. Y ahora que la gente, mucha gente que lo vio me dijo, ¿cuándo vas a hacer Recalculando nuevamente? Porque la quiero volver a ver. Recalculando justamente habla de las veces que tenemos que recalcular porque pues la vida se pone difícil, porque la vida da 20 vueltas, porque la vida siempre está ahí lo inesperado y uno tiene que recalcular, ¿no? Hay un comercial maravilloso de, no me acuerdo de qué coche es, pero que hablan de eso, de recalculando. Cuando alguien dice, nunca pienso tener hijos, de repente sale la prueba de embarazo, recalculando, pues tienes que recalcular. O yo no me voy a casar recalculando porque te enamoraste, o yo me voy a casar para toda la vida y recalculando porque tu marido es un pendejo, resulta, no sé. Y entonces vas recalculando en la vida varias veces de diferentes formas. Entonces hablaba yo de eso en Recalculando, ¿cómo te digo que recalcular? Y ahora que la gente me lo pidió, yo he estado haciendo teatro en línea, no teatro como tal grabado, sino lecturas, porque me parece que la manera más honesta de acercar al público a una experiencia teatral es a través de la lectura. Si tú grabas el teatro, lo conviertes en cine y ya no tienen esa experiencia. Yo cuido mucho tanto mi experiencia como la experiencia de la gente que está viendo la obra. Entonces hemos estado haciendo lecturas y cuando me pidieron recalculando, dije, yo no quiero sentarme solito a hablar nada más a la cámara como tal. Entonces, ya que se puso el semáforo en naranja, amarillo, verde, agua, como sea el puto semáforo que esté. En ese momento, en el Estado de México, nos daban chance de rentar el teatro, meter a algunas personas. Y entonces, sí, vamos a hacer eso. Vamos a meter a algunas personas y vamos a agarrar el espectáculo a tantas cámaras y lo editamos y lo presentamos bonito. Y eso hicimos. Hicimos una función especial donde a la gente se le regalaran estas playeras de yo. Estuve en la grabación de Recalculando. Y estuvo padrísimo. Todo el mundo con cubrebocas, todo el mundo con sana distancia. Fue la primera experiencia que tuve de regresar de nuevo al escenario después de seis meses de estar sin empezar un escenario. Fue increíble. La gente se portó divina. Nos reímos. Nos la pasamos muy bien. Grabamos el especial. Y es lo que estamos presentando ahora, el 9 de octubre a las 8.30 de la noche y al día siguiente a la 1 de la tarde. Porque estos dos horarios, es la misma transmisión, es el mismo contenido, es lo mismo como dos funciones. Es como ir a Harry Potter a las 6 o a las 8. Nada más que aquí es un día de diferencia. Porque tenemos público en México y en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, que nos ven y tenemos más o menos el mismo horario con unas de horas de diferencia. Pero tenemos público que nos ha comprado desde a vivir bajo microscopio o la lectura de 2222. Nos ha comprado en París, nos han comprado en España, evidentemente, por el idioma. Pero hay comunidades latinas que nos han comprado en África, que nos han comprado en diferentes lugares del mundo. Entonces, hacemos ese horario para Europa y el resto del mundo que nos ven, que les interesa mi material. Digo, no son los más, los más son México y Latinoamérica, pero pues si tenemos chance de abrir nuestros horizontes y nuestras fronteras a otros lugares del mundo inesperadas, pues está padrísimo. O sea, hay gente en África que ha comprado boletos. En África. Está cabrón. No tengo que vacunarme de la malaria. Puedo ir y estar en África a través de la plataforma, que eso es increíble. Y es lo que se va a presentar, recalculando, recalculando el especial que grabamos. Y lo grabamos a, eran seis cámaras, y grabamos como si fuera un especial para Netflix. ¿No? Es para nosotros y para transmitirlo, pero lo grabamos como si fuera especial, porque así tiene que ser. Excelente. Pues con todos estos puntos tan importantes que nos compartes, ¿te parece bien si podemos darle inicio a la ronda de preguntas y respuestas acerca de este evento que vas a tener próximamente? Me parece maravilloso que pregunten. Perfecto. Ileana Salmán, del medio de online música y espectáculos de la ciudad de Tijuana, nos hace... Vamos con la primera. ¿Cómo nos vas a sorprender el próximo 9 de octubre con este espectáculo de comedia filosófica en el cual se está constantemente recalculando la vida? Pues yo creo que finalmente la sorpresa, no para muchos, la mayoría de la gente que me sigue y que compra boletos, pues es la gente que ya me conoce. No creo que se sorprendan tanto en el sentido de ver esta comedia, esta comedia filosófica, que es lo que yo hago. Por eso no le llamo stand-up, porque no es como el chiste y tal y tal, que hay gente que lo hace fantástico, como Escamilla, que es un maestro para hacerlo, o como la Inda Yuridia, que es fantástica. ¿No? Yo no hago eso como ellos lo hacen. Yo hago otra cosa de otro estilo. Y por eso le pongo especial de comedia al estilo de Inda Yuridia. Entonces sí, hago como tipo stand-up, como que platico, como que hablo de las cosas, como que profundizo en los temas, hablo de cuando era Chaviti, como cuestionaba. Entonces yo creo que la gente se va a sorprender mucho, quien no me conozca tanto, de cómo el stand-up puede ser profundo, filosófico y conmovedor. No porque yo sea la primera persona que lo haga, hay gente que ya lo hace, evidentemente, pero yo siempre he sido actor de teatro y hago obras de teatro con un personaje. Es la primera que me lanzo, así como hablar yo solito de mí. Y mucha gente se sorprenderá de eso, de escuchar Odín. Mucha gente sale diciendo del espectáculo, es como platicar con Odín. De hecho, mis amigos me dicen eso. Mis amigos, que lo vieron la primera vez en el estreno, es como cuando platico contigo, cabrón, que estás platicando, y dices, te voy a leer una poesía, entonces hago una poesía, te leo lo que acabo de escribir y te cuento cuando era niño y así. Yo creo que eso es lo que va a sorprender a la gente, que es una cosa mucho más personal que las obras de teatro. Excelente. De hecho, los que tuvimos la oportunidad de verte en ese formato, fue el año pasado, aquí en la ciudad de Querétaro, donde fueron las primeras presentaciones que hiciste de ese formato. Sí, sí, correcto. Y las obras de teatro, a diferencia de esto, las obras de teatro, se ensayan, se ensayan, se aprenden de memoria, y se presentan ya cuando están listas, y aún así, el teatro es vivo, entonces se van desarrollando las obras y van cuajando. Esta no fue un texto aprendido ni fue ensayado, estos son los puntos que quiero tocar y me voy a ir lanzando a experimentar esta cosa de platicar un poco improvisado, un poco sabiendo de lo que voy a hablar, y entonces ahí se fue creando el espectáculo. Ahora ya esta grabación creo que está mucho mejor que las primeras funciones y va a llegar a un punto en que ya cierre el espectáculo y diga, sí, está, tenga un texto escrito, lo tenga de memoria y se lance, pero quería hacer ese experimento de irlo creando junto con la gente las reacciones de la gente. Entonces sí, lo que van a ver ahora es un poco diferente de lo que vieron en, de hecho cambié el final por completo, después de ocho funciones de recalculando, dije este final, yo creo que se me ocurrió otra cosa y lo cambié después de ocho funciones. Entonces habrá cosas que verán diferentes. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. La realiza de nueva cuenta, Ileana, dice, ¿cómo vencer el miedo a recalcular? Entendiendo que hemos recalculado toda la vida, toda la vida hemos recalculado, nacimos con esa capacidad de levantarnos y caernos y decir, ¿ahora cómo me levanto? ¿Dónde me agarro? No, tú ves a los bebés cuando se van a parar que no pueden solos, entonces ves que ven la cuna y caminan hasta la cuna, caminan a la pared y se agarran de la pared. Eso es recalcular, decir, aquí no me puedo levantar, ya tres veces que me caigo y me parto la madre, ¿qué hago? Yo camino hacia la pared, igual me paro, y recalculan. Recalcular es la capacidad de adaptarse a las circunstancias. El exceso de pensamiento mágico pendejo nos hace perder la capacidad de recalcular, no nos hace cuestionarnos, porque para recalcular tienes que ver la realidad, es decir, y lo digo, esto lo digo en Recalculando, por ejemplo, ver la realidad es lo que te hace cambiar la realidad. No verla y hacerte pendejo es lo que te cuesta más, tanto económicamente como emocionalmente. Si yo tengo cáncer y no quiero tener cáncer y digo, no, no tengo cáncer, no, no, mejor no voy al doctor para que no me diga que tengo cáncer, pues vas a pagar los percios terribles y no quieres recalcular qué hicieron tu vida. En cambio, si dices, ok, voy a ir al doctor, tengo cáncer, ya, lo acepto, lo asumo, es la realidad y la veo aunque me duela, entonces puedes recalcular y decir, voy a tomar este medicamento, voy a hacer esto, voy a decir lo que decida. O si descubro que mi mujer me pone el cuerno, pata, voy a tener que divorciarme y entonces voy a hacer un pedo y entonces no, no, mejor ya, mejor hago como que no me pone el cuerno y me hago pendejo. Eso es no recalcular, recalcular te cuesta, pero perder el miedo a recalcular, para perder el miedo a recalcular hay que saber que es inevitable en la vida y que el resultado de recalcular, aunque no tenga garantías, siempre será mejor quedarte parado en un lugar en el que no quieres estar o no te gusta estar o está de la mierda estar. Así es. Vamos con la última pregunta que realiza Iliana y nos dice en esta comedia filosófica con sátira ¿nos enseñas de alguna manera cambiar o ver con otra perspectiva los obstáculos que se nos presentan día a día en distintos escenarios de la vida en situaciones que se salen de control? Sí. Sí. Y no nada más eso, sino pongo muchos ejemplos reales en recalculando, pero nada más situaciones que se salen de control, sino cosas que tú esperabas que ya no, que de repente descubres que no querías, como decir yo nunca me voy a casar, y de repente conocer a un hombre y decir, madres, me quiero casar, ¿no? O yo voy a ser una mujer emprendedora que nunca va a quedarse en su casa y de repente tienes hijos y dices, ya no quiero trabajarlos, quiero cuidar y dedicarme a darles chichi toda la vida. Y esas cosas nos complican a nosotros en los humanos porque esta filosofía pendeja de, ah, no, ya dijiste y ahora te chingas, ¿no? Es como, no te puedes divorciar, tú dijiste que te ibas a casar, pues sí. O incluso, yo tengo una amiga que alguna vez me dijo, esto no lo encuentro recalculando, pero es eso, es, no me quiero casar, me voy a casar en dos semanas y descubro que no me quiero casar. Le dije, pues no te cases, pero que ya estoy, ya dije que sí, le dije, pues no, dije que no, no puedes decir no me quiero casar contigo la chingada o siéntate y plantéalo, pero si no te quieres casar, no lo hagas. Yo preferiría que me dijera, oye, ¿sabes qué? Perdón, tengo dudas, no sé qué pedo, a que me case y todo el pedo y a los dos meses me diga, oye, ahora vamos a divorciarnos y hacer todo el pedo del divorcio, no, no mames, se vale cambiar de opinión, claro que tienes que tener una línea coherente de por qué cambias de opinión, ¿no? Pero, pero eso, recalcular, recalcular finalmente, no nada más es porque el mundo se salió de control como en la pandemia, sino simplemente porque queríamos una cosa y ahora queremos otra y más es, ¿cómo nos explicamos a nosotros mismos este cambio para poder recalcular bien? Perfecto, vamos con la siguiente pregunta que la realiza Oscar Pérez de Agencia Access de la Ciudad de Puebla, dice, recalculando está programado de manera presencial para el 4 de diciembre en el Auditorio CCU Puebla, si se llevará a cabo tomando en cuenta que en la capital poblana aún no se deciden reabrir los teatros, gracias, saludos desde Puebla. Pues, evidentemente no sabemos porque si no se abren los teatros no podemos dar función, dependemos de, no vamos a dar una función clandestina, ni menos en un teatro de este tamaño, no podemos dar, o sea, la gente nos pregunta mucho ¿cuándo en Tijuana y cuándo en tal parte o en tal otra? Pues cuando nos dejen, cuando se pueda y cuando, no nada más nos dejen, sino cuando nos dejen y se acosteable, ¿no? O sea, ir a Mexicali pues no es fácil y los aviones y la escenografía y todo lo que tiene que viajar y todo lo que tiene que pasar, entonces si dicen pueden venir a Mexicali pero nada más pueden entrar 30 personas, pues está cabrón, no salen ni para el aire acondicionado, entonces dependemos mucho de lo que nos digan, lo que sí es que la gente me pregunta ¿pero si vas a regresar como si me fuera yo a retirar o me fuera a morir de COVID? No mames, si no me muero de COVID voy a estar dando funciones de esto vivo, por supuesto que voy a regresar al teatro, por supuesto que voy a regresar a las funciones, por supuesto que voy a regresar a las andanzas porque de esto vivo porque lo amo porque no sé hacer ninguna otra cosa, a menos que no me quede otro remedio, entonces ya venderé pasteles a ver qué hago pero mientras se puede y mientras la gente siga disfrutando de mi trabajo y mientras yo siga amando lo que hago, iré a todas partes que sean necesarias y que pueda ir, entonces retomaremos cuando nos dejen retomar, yo no sé si está mal cada vez que me dicen fue una rica de Tijuana, pienso, ahí está pasta de Tijuana tan rico el restaurante, Puebla, uy la noria en Puebla, el mole, es un pinche dragón, por eso he bajado de peso en esta pandemia porque no he podido salir a comer en ninguna parte de mi casa, tranquilo, entonces nada, era un comentario al margen, sigamos. Perfecto, de igual cuenta pregunta Oscar Pérez, dice, a Viviri 2222 de manera online han sido un éxito, ¿tendrás algún aproximado de cuántas personas han podido ver tus eventos en esta modalidad? Muchas gracias desde Puebla. Yo, nos dijeron, no me lo sé de memoria pero un chingo, la neta es que y esto lo voy a decir con permiso de B-Ticket y de todo mundo pero la verdad es que nos pasó un corre-ticket donde decía han sido lo que más ha generado por lo menos ingresos de todo lo que se ha presentado, ¿no? Con la Vivir Bajo el Microscopio nos fue increíblemente bien, con 2222 como audiencia nos fue de maravilla, el boleto de 2222 era un poco más barato que el de a Vivir Bajo el Microscopio por X razones, pero 2222 lleva ya como una, dos, tres, casi cuatro, cuatro retransmisiones, tres o cuatro retransmisiones, cuatro retransmisiones, no me acuerdo, tres o cuatro, pero la primera nos vieron casi 13 mil personas y luego dos mil, luego cuatro mil y luego tres mil y luego eso nos dicen que hay que multiplicarlo por tres, por lo menos, ¿no? Entonces nos han visto casi como 45 mil personas nada más con 2222 nos mandan los videos, ahora ya no hay aplausos, ahora hay tweets después de la función, entonces mandan el tweet o mandan la foto, mandan el live en Instagram, tengo ahí guardados muchos de gente que se dice estamos aquí viendo vivir bajo microscopio con mi familia y entonces hay ocho personas y un pastel y unos mariscos y los camarones y pollo y las papas y hacen fiesta para ver la obra y esta poca madre, hemos sido muy afortunados en que la gente nos vea y hablo de, poéticamente hemos sido muy afortunados porque lo cierto y lo que sí creo es que y lo que me alegra mucho es que es el resultado del trabajo que hemos hecho, no nada más yo que por supuesto pues soy el que da la cara y el que escribe el material pero tanto de mi equipo grupo de Indupadirón que nos gusta hacer las cosas y hacerlas bien y hacerlas chingón y tener contenido tanto de los productores con los que me asocio en este caso Felipe Radrigan o Diego Cantú con 2222 o yo me las sé solito con la vibra con microscopio pero tenemos este prestigio que hemos ganado durante 15 años de ver a vivir y 20 años de ver conferencias y colorín colorado que hace que la gente diga es de Odín chingue su madre de hecho así empiezo siendo recalculando porque así pasó yo anuncié que estaba iba a ser recalculando y que era un especial de comedia y la gente llenó el teatro y yo salía diciendo no mames estoy impactado que vengan a ver qué tengo que decir porque nadie sabe de qué se trata este numerito y aquí están y todo el público y eso me encanta tienen confianza y eso ha permeado nuestras presentaciones en las redes sociales y eso me hace inmensamente feliz hablo muchísimo coño cállenme a media pregunta la verdad es que no bueno en nuestro caso yo creo que esta es una plática muy amena la verdad es que hay un momento en el cual te podamos decir basta porque todo lo que sí es coherente y nos da muchos puntos de los cuales hablar entonces no te preocupes yo creo que es súper bien muy bien Ciudad de México nos pregunta George cómo recalcular el pensamiento mágico no sé si decirlo pendex ándale así yo lo digo en la política mexicana dice sí mira yo no sé mucho de política me meto poco en la política porque no es un tema que maneje al dedillo me encantaría porque sí puedo decir que tal me parece un pendejo y que tal cosa me parece absurda y tal pero cuando ya espero entrar específicos como no tengo las herramientas para decir no porque el diputado y porque el congreso y porque la ley y porque la tercera parte de la quincuagésima chingada no lo tengo quiero hacer un programa de política donde yo puedo decir quiero decir que esto es un pendejo con qué lo validamos y que alguien que sepa de política pueda decirlo hoy por hoy me parece que el pensamiento mágico pendejo que siempre tenemos es uno que alguien va a hablar del país cuando lo tenemos que salvar nosotros dos que nos podemos poner en manos de alguien nada más y que va a solucionarlo y lo que más me molesta específicamente lo que estamos viviendo ahora es esta esta separación que estamos viviendo como sociedad entre los ricos y los pobres y los buenos y los malos y los difíciles o puta madre eso es algo que no soporto no entiendo cómo todavía sigue siendo un pedo las diferencias entiendo que somos clasistas que hay un montón de cosas que hay que cambiar pero no yo hablo de mí específicamente a mí a veces en las redes sociales alguien me escribe pues sí claro tú con tu camioneta y como estás en tu departamento y siempre contesto tú no sabes lo que tuve que luchar pendejo por mi camioneta no sabes dónde nací no sabes de mi historia no sabes nada de mí me juzgas además por la camioneta quién puta si es clasista cabrón tú no sabes cuánto me he tenido que partir la madre tú no sabes todo lo que tengo que trabajar no sabes las veces que me me he quedado debiendo ocho putas rentas no sabes si me recorrieron un departamento y lo que está de la chingada es que juzgues a alguien nada más por eso porque como tiene dinero pues es un riquillo pendejo no o claro como es un pobre es un ignorante chairo de mierda tampoco eso me caga y eso ya no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo de la política pero lo que voy es el pensamiento mágico pendejo es creer que no somos responsables del México que tenemos y que lo pongamos en otros tenemos que luchar por el México que queremos cada quien individualmente de su trinchera y es concuerdo contigo en cada uno de los puntos que estás diciendo vamos rápidamente con la siguiente pregunta que la realizan desde Mérida Mario Yáñez de Yucatv nos dice ¿qué le enseñó la pandemia a Odín Dupeirón? fíjate que pasa una cosa que para mí es un orgullo evidentemente dejando claro que la desgracia terrible de la pandemia son las muertes la enfermedad la crisis económica y las desgracias que todo esto conlleva a mí me ha alegrado mucho la pandemia en el sentido de que me ha dado la razón cuando digo yo que la vida es una chingadera y que te trae cosas inesperadas y que la gente decía claro que no que yo decía la vida la vida te puede traer cualquier cosa en cualquier momento estate preparado para las chingaderas ten tu presupuesto para chingaderas y los positivos pendejos claro que no yo no lo atraigo yo lo cancelo no lo atraigo porque eso no me pasa nada malo yo estoy libre porque nunca voy a traer aquí estás metido en el pedo la pandemia llegó a meternos a todo el puto mundo en pedos a todo el mundo porque aunque no creas en el virus que ahora no te tienes que poner en tapabocas o no puedes viajar o tuviste que estarte encerrado en tu casa un tiempo o estás en ley seca o sea no puede ser lo que se tiene tú perdiste libertad punto aunque no creas en el puto virus y aunque creas que son la red 3G y la 4G y las 5G se juntaron y que son un pedo y que son los aliens o que son un invento de López Obrador para hacer que trompas puta madre creas lo que creas estás en el pedo no hay manera de salirte el pedo y eso es lo que yo creo o sea a mí lo único que me ha enseñado la pandemia es que pues sí la vida trae chingaderas y que sí tienes que estar preparado para ellas y que sí aunque te portes bien y seas súper exitoso y tienes la biblioteca nacional o tengas libros o seas un excelente abogado periodista un doctor una eminencia y salves vidas la vida igual te chinga de la misma manera no es así no hace diferencia de nada más que de que no seas pendejo es lo único los menos pendejos son los que nos vamos yendo salvando ahí en el camino de la vida porque sabes de dónde quitarte y a dónde no meterte y de qué ponerte y aún así todos estamos en riesgo entonces a mí lo que puedo decir que la pandemia me ha enseñado o me ha venido a rectificar es eso estate o de impreparado para cualquier chingadera estate preparado porque ni el nombre ni la fama ni siquiera el cariño de la gente ni siquiera nada te va a exentar no es como que la vida diga Odín escribe libros bien chingones que él no entre la pandemia chingues tu madre me va a pasar lo mismo que todo el mundo porque somos iguales entonces eso me ha dejado saber que tengo que seguir estando preparado en la vida para los putazos y entrarles con heroísmo una de las cosas que me ha enseñado la pandemia es saber de qué estoy hecho saber el equipo que tengo no mames mi equipo se ha partido la madre y si hay que entregar libros o entregar libros hay que subir muebles hay que subir muebles hay que hacer un forito para hacer el audiolibro hacemos un forito y están construyendo una pared y moviendo cosas y haciendo cosas la verdad es que los amigos bueno me ha dado cuenta hasta de ciertos fans que tengo cuando yo anuncié que no estaba dando funciones que hubo una quinceana que no pude pagar y tal y tal hubo fans gente que me habló que no me conoce por mensaje para decirme yo tengo dos mil pesos yo tengo cinco mil pesos si quieres te presto yo tengo una neta ahorrada no te conozco pero si quieres o sea me mueve me mueve ahora cada vez que lo pienso eso me ha demostrado la pandemia lo que he construido los lazos que he hecho y la gente que hay detrás de mí y alrededor de mí que me hacen orgulloso perfecto nos acabas de comentar hace ratito que habías tenido que cambiar o modificar el final de recalculando si vas a esa parte entonces Jorge Huerta del periódico Enfoque desde la ciudad de Puebla nos pregunta que por qué has modificado esa parte de esta presentación no es nada profundo nada más porque este final me gustó más o sea terminaba yo de una manera que estaba muy linda me gustaba mucho pero un día que estaba dando la función se me ocurrió algo y entonces lo escribí dije voy a escribir esto porque tengo esta idea porque creo que la puede redondear más la idea que estoy haciendo sobre recalculando y ya lo escribí me gustó y dije de hecho las penales lo probé le decía al público les voy a leer algo que escribí para hacerlo al final porque voy a cambiar el final se los voy a leer porque no me lo aprendí en memoria y lo leía y gustó mucho y lo cambié nada más porque sonaba mejor porque me dejaba más desfecho porque era mejor no está así como de gran profundidad ¿nos escuchas bien? sí ¿yo? sí ¿ustedes? perfecto sí es que como que se me casó un poco la señal ok ok no te preocupes perfecto vamos con la siguiente pregunta nos las hacen desde la ciudad de Aguascalientes y nos dicen sabemos que tienes muchos años presentando tus más exitosas obras ¿alguna vez consideraste el cambiar los roles de los personajes para darle un giro distinto a la presentación? sí por supuesto desde hace mucho tiempo 22-22 quiero hacer yo el papel de Oscar 22-22 son dos personajes Oscar o Verónica porque lo escribí para que fuera hombre o mujer y el ATT que también puede ser hombre o mujer yo siempre he hecho el ATT y llevo mucho tiempo queriendo hacer Oscar una de las cosas que estamos planeando hacer no sé todavía yo también escribía 22-22 para hacerla con Mauricio Ockman y con amigos míos finalmente se quedó Erick haciéndolo conmigo y se ha acabado haciéndolo muchos años pero estuvo Mauricio Ockman estuvo Luis Ernesto Franco lo hizo mi hermana Odette lo hizo una amiga que se llama Lourdes Garza que es muy talentosa que está conmigo en Lucas pero ahora en la pandemia de repente ¿qué tal que hacemos lecturas con diferentes actores? y entonces desde hace mucho tiempo yo me llevo muy bien con la regarreta no somos grandes amigos ni mucho menos pero pues esas amistades que haces en el medio y tenemos un cariño porque pues he venido muchas veces a Oye y están hoy desde que Oye era ayer su puta madre entonces algún día le dije tienes que regresar a actuar cabrona no puede ser posible porque conduces muy bien pero me acuerdo cuando actuabas y tal y tal y alguna vez le dije hay que hacer 22-22 me dice pues sí pero es que con los hijos y con tal y tal y tal y tal ahora de repente se me ocurrió ¿qué tal que en una lectura nada más se la mando la leemos la ensañamos y es una lectura y ya y entonces pensé en Andréa Garreta pensé en amigos y amigas con actores con los que me encantaría trabajar y que ahora a lo mejor puedo trabajar grabando lecturas que también lo estoy pensando porque no es como ven y lee hay que ensayar porque yo soy perfeccionista como su puta madre y entonces sí los voy a joder hasta que les haga bien y que lo lean como yo quiero que lo lean y después irnos y después grabar y después hacer todo el pedo eso no es fácil pero creo que hoy puede ser más fácil que montar la obra de teatro entonces en eso estoy a lo mejor si cambiamos personajes y hacemos experimentos excelente desde Morelia nos dicen sabemos que eres un artista que vive de su público y en una obra de teatro las pausas y todo el ritmo lo llevan ellos ¿cómo te sientes al presentarlo en este formato sin tener un feedback inmediato? rarísimo rarísimo lo más que tuve fue 2222 porque A Vivir no fue la obra de vivir lo que tengo en A Vivir es A Vivir bajo el microscopio es un documental sobre los temas que toco en A Vivir lo presentamos en línea pero realmente vive en otv.mx otv.mx es una página donde estoy subiendo todo mi material algunos son gratis algunos son comprados algunos son rentados ¿no? A Vivir bajo el microscopio estaba pensado desde hace mucho tiempo para hacer un material que viviera ahí y que la gente lo rentara por capítulo o lo viera completo lo puedes comprar son 12 capítulos cuando hicimos la presentación pusimos los 12 capítulos juntos que la gente me decía ¿por qué cambiaste tanto de vestuario? pues eran 12 capítulos distintos me cambié 12 veces cuando lo pasamos todo de un jalón parecía concierto de Yuri yo cambiando de vestuario cada chingada madre pero lo cierto es que estaba planeado para vivir ahí ahí también por ejemplo tengo 2222 que está disponible para 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 Europa la gente que puede entrar a verlo pagando un boleto está en demand entonces estoy preparando estas cosas para subirlas A Vivir bajo el microscopio es un documental lo único que he vivido como teatro así como me lo preguntaste de que no haya público es 2222 y al principio lo dije al principio de 2222 decía es la primera vez que vamos a un experimento de de un teatro desarticulado ¿no? y desarticulado quiere decir que está fuera de donde pertenece ¿no? que cuando se desarticula un hueso está fuera donde se siente bien es un ejercicio de actuación desarticulada estamos sin vestuario sin escenografía sin sin público sin sus risas sin su nada es es como navegar a ciegas es como es como como platicar con alguien que esté imaginando lo que conteste en otra habitación ¿no? en otro lugar y tú estar contestándole intuyendo lo que va a pasar ahora dicho esto si tenemos una experiencia con 2222 de nueve años entonces sabemos donde la gente se ríe sabemos donde la gente se emociona sabemos donde cuáles son ya los chistes entonces de alguna manera a la hora de hacerlo sin oír el feedback si sentíamos que en su casa la gente iba a estar teniendo cierta reacción pero sí fue navegar así ¿no? así era así decir siento que por aquí va el pedo fue muy complicado pero fue una experiencia increíble y curiosamente mucha gente que lo ha visto en teatro me dijo esta lectura me impactó porque te tenía aquí cerquita porque me estabas hablando cerquita porque pude darme más cuenta del texto porque evidentemente en el teatro se pierden muchas cosas ganas unas cosas y pierdes otras entonces yo creo que hacer esta lectura logra dos cosas uno que la gente la ve en lectura y la quiera ver en teatro y que la gente que la ve en teatro la quiera ver en lectura porque son dos experiencias distintas que te llevan al mismo lugar en esta experiencia emocional que da el teatro que no provoca nada más que eso Hablando de estos puntos tan importantes nos van a preguntar desde la ciudad de Morelia ¿cuál crees que es la obra más difícil de interpretar sin un público presente? A vivir yo creo que a vivir sería muy complicada recalculando no es que pueda poder complicar lo que es ser con público porque como es un stand-up es como si lo estuviera hablando a la nada a vivir es una obra de teatro que rompe la cuarta pared pero es una mezcla entre teatro y stand-up porque yo estoy hablando a la gente desde un personaje hablando de mi vida y reacciono de acuerdo a lo que la gente está diciendo porque supuestamente es un grupo de autoayuda y después me convido de mi mamá y de mi mamá y en Marciano Niño y en mi hermano entonces voy cambiando y haciendo escenas hacerla en línea por eso no lo quería hacer porque sería como en el teatro tengo cambios de luces tengo cosas que me apoyan para que la gente entre en pues en este en este ay se me fue la palabra coño en esta convención de lo que está pasando en el teatro en línea no he encontrado la manera que a mí Dindu Perón me diga a huevo así lo voy a presentar me gusta porque finalmente una de las cosas que la gente que me sigue que puede estar segura siempre es de que lo que voy a presentar a mí me gusta igual a ti no te gusta a mí me gusta si a ti te gusta lo que me gusta probablemente no me va a gustar a los dos nunca voy a decir ni a presentar ni a hacer algo que no me guste puedo decir mira no me encanta pero creo que es presentable y creo que está chingón va pero algo así como de mira no me gusta pero ni pedo nunca jamás en la vida o bueno mira ya la gente al fin le va a gustar nunca jamás en la vida porque de repente me dicen ay tú vas a vivir a la gente le va a gustar de todas maneras no 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 a menos que sea como a mí me gusta y también funciona al revés cuando nos dijeron vamos a hacer 22-22 yo decía ok vamos a hacer una lectura pero ¿qué le vamos a meter? nada la lectura pero hay que meterle algo nada se va a hacer la lectura nada más ¿por qué? porque le vamos a ofrecer a la gente el texto lo que dice la obra una actuación chingona eso es lo que voy a ofrecer no vamos a meter un especial y un robot y entonces aquí sube el drone porque hay gente hay cosas con mucha pinche producción porque no tiene contenido yo me voy al contenido y a que se presente de la mejor manera que el contenido lo necesite y a vivir todavía no me llena para hacerlo en línea de esa manera y hablando un poco de las obras que estás presentando nos preguntan directamente de Facebook y ¿qué tal Lucas para lectura? Lucas ¿cuándo? por favor nos dicen en Facebook Lucas sí fíjate que Lucas fue la primera obra que yo hice en lectura porque ahí les va ay aquí nos vamos a quedar horas este les platico rápidamente yo escribí Lucas cuando tenía 23 24 años y para producirla porque yo evidentemente no tenía dinero en ese entonces para nada hicimos muchas lecturas para ver si encontrábamos a alguien que nos ayudara a patrocinar o algún productor entonces reuní a algunos amigos y le dije tú haces yo hago Lucas tal 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 y empezamos a hacer lecturas y hacemos lecturas para probar la obra hacemos lectura para ver si conseguíamos a alguien para que la produjera y evidentemente si llamábamos a no sé algún productor de aquella época pues no era nada más él entonces yo decía vénganse algunos amigos y llámenle a tu mamá y tráete a tu prima y lo hacemos en un café me acuerdo que nosotros estuvimos en el café de la mancha era un entonces sigue existiendo no pero bueno un café aquí en la Ciudad de México entonces nos rentaron un cuartito como se llame pusimos una mesa una silla y empezamos lecturas de Lucas y empezó a funcionar que empezamos a hacer lecturas porque pues no podíamos actuarla pero hacíamos lecturas medio gratis y medio con cooperacha y ahí empezaron las lecturas de Lucas entonces ahora que viene esto pienso que quiero hacer una lectura de Lucas que sí la podré hacer que no la quiero hacer nada más somos cinco personajes no quiero estar todos en una mesa entonces estoy viendo de qué manera hago una lectura dinámica o una presentación tipo sin que se vea toda la escenografía porque de nuevo si tú grabas el teatro lo hace cine no es lo mismo entonces quiero ver cómo puedo llevar la mejor experiencia de Lucas a la gente y yo creo que será así sin vestuario no encuerado sino vestidos de negro o alguna cosa así sino sin vestuario va a decir la gente vamos a verla si va a salir bien encuerado porque no saben todos mis talentos pero sí quiero hacer una lectura de Lucas probablemente la grave como hice recalculando a lo mejor en el teatro o a lo mejor en un forito y con movimientos y cositas que a la gente le ayuden a ubicarse bien sin tener que hacer la obra grabada perfecto antes de cerrar esta ronda de preguntas y respuestas me gustaría hacerte una pregunta que la realiza el medio de Radio Mexiquense dice en un futuro te gustaría hacer una fusión de esta nueva normalidad y las obras presenciales tal vez para aquellas personas que no tienen la oportunidad de acudir a un teatro o si no se presenta la obra en alguna ciudad sí fíjate que no sé no sé si si puede hacer un nivel de ambas cosas igual y sí podría hacer una prueba de en alguna cosa muy especial ¿no? a mí no me gusta mucho el en vivo porque el en vivo puede tener fallas y a menos que le avisemos a la gente esto es en vivo igual se nos cagotea el pedo y a media función tenemos que volver a empezar porque pasa yo acabo de ver una función el fin de semana pasado desde Londres el productor que quería hacer la función de 22-22 en Broadway hace un tiempo que se tradujo al inglés y que seguimos en eso pero pasa la vida y la pandemia me habló y me dijo estamos haciendo una cosa en línea velo y vi cómo ves tal y tal entonces me mandó un boleto y me metí yo aquí en mi casa a las 11 de la mañana o una cosa así para ver una obra desde Londres estaban presentando en Londres empezaron la obra tuvieron una falla tuvieron que empezar la obra nuevamente volvió a fallar salió la mujer diciendo estamos en vivo aguanten y yo aguanté y yo soy de tarde o sea que así pasa ¿no? y sé los riesgos que corro haciendo algo en vivo pero a mí Odín Dupeyron la neta es que soy perfeccionista y me gusta que las cosas vayan bien a menos que le damos a la gente vamos a poder parar y regresar y tal y tal no que pues ya ni pedo vamos en vivo y se jodieron porque se cortó la imagen nosotros tenemos que seguir la obra de teatro porque aquí está en vivo eso no sé si podría a lo mejor fue un experimento lo que sí pensé es no en un híbrido sino que en otv.mx subir las lecturas de la obra que estén abiertas para una parte de la población del mundo donde no haya teatro donde no pueda llegar evidentemente no quisiera subir la obra de teatro culana a que la pueda ver cualquier en México porque quiero que la gente vaya al teatro y tenga la experiencia del teatro pero sí abrirla para si no voy a dar funciones en España bueno por lo menos que conozcan la obra o que puedan ver algo de mi trabajo allá para eso es otv.mx para tener ahí material específico excelente pues antes de cerrar esta esta rueda de prensa quisiera mandarte los saludos que te están dejando en los comentarios de Facebook porque estamos haciendo esta transmisión totalmente en vivo y en directo y nos dicen saludos desde desde Texas saludos en un principio María Eugenia Cedeño Rosas dice no entendía tu forma ahora soy tu fan Noemí Moreno felicidades Odín saludos desde Guadalajara Ana Karen Gaby Álvarez Hernández dice para cuando el audiolibro Colorín Colorado y Malulú Sánchez Rodríguez nos dice saludos desde Texas ojalá pueda verte algún día en teatro ojalá que sí ya hemos ido a Texas hemos ido a muchos lugares y ojalá que regresemos ahora que acabe la pandemia tenemos una gira pendiente por Latinoamérica que ya teníamos Guatemala Perú Colombia íbamos a hacer nuestra gira por Estados Unidos pero pues para la pandemia ni pedo y dos cosas el audiolibro ya está a punto faltan grabar dos personajes nada más terminamos de hacerlo y lanzamos el audiolibro de Colorín Colorado y otra cosa que está padrísima que ya les de una vez los digo para la aparenta estoy pensando en hacer voy a grabar en dos semanas un late night voy a hacer no es un late night es un tipo late night talk show yo entrevistando gente desde hace mucho tiempo lo quiero hacer pero nunca me he atrevido a hacerlo porque de nuevo no es mi rubro y a mí me cuesta mucho trabajo salirme de lo que sé hacer tengo que estar muy seguro para no hacer una mamada y una pendejada y decir cosas absurdas entonces me cuido mucho no soy ningún pendejo que diga ay sí claro que sí yo ahorita soy quimio farmacobiólogo a huevo no pero empecé a hacer unos experimentos me salió muy bien me gusta el resultado y entonces me voy a lanzar a hacerlo no va a estar en ningún canal porque pues ningún canal me quiere como tal entonces lo voy a hacer yo en otv.mx voy a lanzar una serie de televisión que yo estoy haciendo que se llama Redivivus y este talk show late night diagonal platiquita estará pronto tendrá noticias y eso es lo que estoy haciendo porque también descubrí y esto lo dijo por la mujer que dice no te agarraba el pedo pero ya te sigo y ahora soy tu fan es porque me gusta que la gente ahora con las redes sociales y la pandemia me he metido más a hacer lives y la gente me ha agarrado un poco más el pedo la gente piensa que estoy de malas todo el tiempo ¿por qué hablo así todo el tiempo? no mames señores ¿de qué estás hablando? está cabrón ¿por qué estás de malas? no esto es de malas nomás estoy apasionado puta madre y entonces ahora la gente me ha agarrado un poco más el pedo entonces quiero tocar ciertos temas y ciertas cosas creo que yo las podría hacer muy bien en un late night entonces para la gente me ha agarrado el pedo en este tiempo y que entendiendo un poco de qué va el arte que hago y la comedia que hago y lo que digo y mi discurso voy a hacer este programa que creo que va a estar va a quedar muy chido me considero una de las personas que te ha agarrado en la onda durante todos estos años que he estado aquí junto con los medios de comunicación tratando de entender los puntos y todas las ideologías que nos compartes las veces que te has presentado con nosotros en rueda de prensa entonces no te preocupes porque andamos todos en la misma sintonía que bueno dime dime perdóname antes de cerrar no digo nada más que dime bueno ajá es que se nos traba ahí un poquito la señal pero dime antes de que te lance la última pregunta ya para la rueda nada más decía que sí que muchas gracias iba a decir eso no que bueno muchas gracias que me agarras el pedo porque si luego la gente o piensa que soy mamón o piensa que soy un soberbio o piensa que soy un pinche leper pero que sí soy pero no no en mal pedo de hecho ahora que la gente ya va a agarrar el pedo yo siento que dices chingadas madres y me abraza cada vez que dices no mames señora yo siento que diciendo qué pasó amiga échale ganas por eso te comentaba que no se siente como una rueda de prensa como tal se siente más bien una plática muy amena entre amigos que podemos estar disfrutando ahorita yo creo que estamos muy muy amenos los medios de comunicación y tanto las personas y tus fans que te están viendo ahorita totalmente en vivo a través de live en facebook y vamos a cerrar esta bonita rueda de prensa con la última pregunta que la realizan desde yucatán la realiza del medio nacha rock con qué mensaje final le gustaría que se quede la gente que verá recalculando saludos y abrazos saludos hasta yucatán y los panuchos cada vez me dicen morelia y pienso en los gazpachos soy un gordo de closet este yo creo que el mensaje más importante recalculando no lo quisiera decir como tal porque con eso termino finalmente con este asunto de estés donde estés y pase lo que pase te toca recalcular hay una parte de recalculando casi al final donde digo después de que cuento todas las veces que he recalculado y como el libro y la obra y el esto y tal y tal y narro cosas de amigos no hago ahí un numerito de unos tapetes y bla 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 y de repente digo no mames estoy cansado tengo 50 años tengo 50 años ya he construido una carrera y tal y tal y de repente pandemia y de repente tal y tal y volver a empezar y recalcular de nuevo y volver a hacer y volver a te cae sí ajá así es la vida cabrón cuando dejas de recalcular cuando te mueres pendejo mientras no te mueras entran los putazos y con eso me gustaría que se quedara la gente no hay lugar seguro no hay lugar donde ya no de aquí ya no me muevo y no voy a volver a recalcular o sea sí existe porque estás donde yo dejé de recalcular durante 10 años ¿no? o menos 8 o menos 12 no este 8 o 7 años que llevo una carrera segura que tengo un libro que tengo una obra de teatro que los teatros que se han llenado he dejado de recalcular de manera importante he recalculado porque quiero hacer otra obra me gustaría hacer otro libro ¿no? pero no había tenido que recalcular como ahora en la pandemia ¿no? que así que recalculas cuando llegas a un lugar donde estás cómodo y estás bien y no tienes por qué moverte ¿no? este pedo de salte eso de confort a fuerza no lo digo en recalculando pero realmente dejas de recalcular cuando te mueres cuando ya no hay para dónde hacerte mientras haya para dónde hacerte en la vida hay que recalcular no hay garantías aunque tengas 50 60 70 le entras a los putazos ¿te cae que me voy a divorciar a los 70 años y voy a vivir sola y voy a estar solo y te van a mis hijos de la casa y de qué voy a vivir y tengo que empezar otra vez ajá sí pero ese es el chiste de la puta vida que tengas el chance de recalcular y recalcular y recalcular y renacer y renacer y renacer y mejorarte es como cambiar de piel es como que te salga un nuevo brazo yo ahora con otv.mx y todo esto que se llama digital la gente me dice te readaptaste me nació otro brazo o sea ya tenía teatro ya tenía libros ahora me nació otro brazo tengo un tercer brazo que es digital y quiero hacer el late night y quiero hacer un programa de entrevistas y quiero hacer el redivibus y quiero hacer muchas cosas que las puedo hacer en este otro nuevo brazo que me creció por haber recalculado ¿no? entonces el mensaje es ese el mensaje que quiero que la gente se quede es chingale cabrón mientras haya vida chingale recalcula cambia modifícate sobrevive te mereces sobrevivir te mereces sobrevivir a los putazos te mereces sobrevivir a las desgracias te mereces sobrevivir para tener una historia que contar para salir adelante para disfrutar la vida porque ultimada madremente te vas a morir lucha por la vida chingale recalcula a la edad que tengas no hay garantía si es un puto éxito o no desde donde te toque desde donde estás desde tu trinchera chingale muchísimas gracias Odín de verdad gracias a ustedes las gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros si así todos los que nos están sintonizando este momento se quedaron ya casi una hora con nosotros imagínense el show que tiene aquí preparado nuestro estimado Odín de verdad ya llevamos casi una hora de esta rueda de prensa que como te he comentado a lo largo de ella no siento como una rueda como tal sino una plática que todos podemos disfrutar ahorita en la comodidad de nuestro hogar y si no fuera así la verdad es que los invitamos y te pido por favor que antes de cerrar esta rueda de prensa nos invites a todos me mandes por favor unos saludos para nuestros queridos medios de comunicación que puedan lanzarlos en sus plataformas digitales y puedan acudir todas las personas a verte en este gran evento claro que sí nada más déjame rectificar es 8 y 9 de octubre 9 y 10 de octubre ¿verdad? exactamente viernes y sábado viernes 9 de octubre 8 y media el viernes y sábado al 10 de octubre 10 de la noche no, no, no a la 1 de la tarde el sábado ah perdóname a la 1 de la tarde discúlpame yo me estoy apoyando en ti chingada madre me he hecho un pendejo sí ya, ya, ya muy bien ok, ok, ok les mando el saludo ok, este hola que tal a todos yo soy Unido Peirón y los espero este 9 y 10 de octubre a través de la plataforma eTicket Live para que disfruten de Recalculando dos funciones el 9 a las 8.30 de la noche y el 10 a la 1 de la tarde hora de la Ciudad de México pero está abierto para todo el mundo así es que los espero Recalculando no falten excelente mi estimado Lin sí, muy bien te mando un abrazo muchísimas gracias por esta rueda de prensa a todos los medios de comunicación les doy muchísimas gracias por acudir a estas ruedas de prensa a todos los fans que nos están siguiendo ahorita a través de Live en Facebook les agradecemos muchísimo su presencia y su tiempo para estar aquí con nosotros el día de hoy muchísimas gracias a todos les mando un beso cuídense esto no se ha acabado cabrones lávense las manos cuídense hay que seguir la vida está bien pero hay que cuidarnos mucho pónganse la puta cubrebocas excelente muchísimas gracias Odín cuídense ok ¡Gracias!